En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del libro del profeta Isaías. Festejen en Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense con su alegría los que por ella llevaron luto. Mamarán a sus pechos y se saciarán de sus consuelos, y apurarán las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, Yo haré derivar a esa ella como un río la paz, como un torrente encrecida a las riquezas de las naciones. Llevarán en sus brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo, y en Jerusalén serán consolados. Quisiéramos, como niños en los brazos de Dios, dejarnos acurrucar entre los brazos de María, y alegrarnos con estas promesas que sabemos se han cumplido en la persona de Jesucristo el Señor. Mamar de los pechos de la Virgen, saciarnos de su consuelo, es saber que hemos sido criados por la mejor de las madres, y alimentados con el mejor alimento para el espíritu. Cada vez que hemos tenido necesidad, hemos sido acurrucados entre sus brazos. Así como cualquier madre acurruca a su hijo y lo consuela en el dolor, nosotros hemos encontrado en la Virgen Providente el consuelo de Dios. Que esta profecía de Isaías nos aliente a nosotros, en este tiempo, al modo de María, a también ser instrumentos de su consuelo, de esa acogida, de esa ternura que alimenta a muchos más que necesitan de nuevas madres para que nosotros reciban a la propia Madre de Jesús. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.